Estamos con él, ya desde aquí le mandamos un gran abrazo y pues estamos aquí para cuidar la seguridad de todos nuestros candidatos y nuestros candidatos. Y también hacer un llamado a la paz. Queremos una contienda electoral sin violencia, que tenga que ser con mucha democracia, recordando que el voto es libre, es secreto, pero que sobre todo se haga con mucho respeto hacia las ciudadanas, hacia los ciudadanos y a los candidatos. Muchas gracias.